Pues los dos andamos drogados y cuando ella me estaba borjando yo la vendí. La noche del 9 de enero del 2024, Paola Suárez pasaba por lo que toda mujer sueña. Su novio le estaba pidiendo matrimonio, pero pronto este sueño se convertiría en una pesadicha. Al llegar a su casa decidieron continuar con la fiesta, pero lamentablemente se les subió el licor y quien sabe que otras cositas a la cabeza. Al parecer su novio la agredió de una forma mortal, llevándola al hospital. Allí se reuniría con su gran amiga Wendy Guevara, quien nos contaría a través de en vivos lo que estaba sucediendo. La versión de Paola es contundente, dice que su novio la agredió porque estaba bajo efectos del alcohol. Lo que ella no se esperaba es que este saldría a desmentirla, diciendo que fue ella quien lo agredió. Cuando ella me estaba borjando yo la aventé y al lado de su cama hay una lámpara que ahí fue donde se pegó. De lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto, porque vivía hasta más fuerte. A ese cuento le falta un pedazo. ¿A quién le creemos? ¿No puedo decir todos los gustos? ¿No tú no le creerías? ¿No? ¿No? Sí, no. ¿No? Sí, no. Sub 물inhas. ¿No? ¿Ah... ¿No?